El drama de Fifth Harmony continúa con varios rumores. Desde que Camila anunció que se iba a salir de Fifth Harmony esta semana, el drama no ha parado y ya llegó hasta Instagram. Como si los fans no tuvieran suficiente locura con que lidiar con la salida de Camila y audio secreto saliendo de Lauren acusando al manager del grupo de hacer que trabajen como literal esclavos, Ali Brooke causó todavía más drama por dejar de seguir a la cuenta oficial de Fifth Harmony. ¿Eso tal vez querrá decir que también se saldrá del grupo? Antes de llegar a conclusiones precipitadas, vamos a tomar un momento y especular otra razón por qué tal vez Ali dejó de seguir al Instagram del grupo. Al fin y al cabo, todavía sigue a todas las chicas individualmente, incluyendo a Camila. Entonces, tal vez será que Ali está en acuerdo con los comentarios de Lauren y dejar de seguir a la cuenta oficial de Fifth Harmony será su forma de rebelarse contra el manager del grupo. Parece ser que solo tendremos que esperar a ver qué pasa. Y hablando de ver qué pasa, hay un rumor que aunque solo han sido unos días desde que salió de la banda Camila, ya tiene un contrato de solista con Republic Records. Un pedazo de evidencia para este rumor es que después de Camila anunció que se salió del grupo, el vicepresidente ejecutivo de Republic Records, Gary Spangler, le respondió diciendo Eres una estrella, es tu tiempo, con un emoji de una estrella. Bueno, si todavía no está con esa disquera, es seguro decir que definitivamente la andan persiguiendo. Pensando positivo, por lo menos los fans de Camila pueden esperar música nueva más pronto de lo esperado. Pero por el otro lado, seguro es muy difícil para el resto de las chicas de Fifth Harmony porque dijeron en su declaración que verdaderamente esperaban que Camila hiciera un tercer álbum con ellas antes de salirse del grupo. Ok chicos, pero bueno, ya es hora de decirme todo lo que ustedes opinan de todo el drama de Fifth Harmony, entonces comenta tus comentarios, y si es broma, si no hablo, ¿eh? Y después de eso, haz clic aquí para ver las 10 canciones más tocadas del 2016. Por lo pronto, gracias por ver Clever TV, soy Paulina Cerrilla y feliz Navidad, disfruten muchísimo y nos vemos en el 2017. ¡Gracias!